Consiguió poner un poco más de luz a los ojos del dibujo y se quedó mirándolo la pera apoyada sobre el rato, sobre el brazo. Por acá hay una palabrita que estuve sacando, que no sé si la tengo, pero si no la tengo la voy a agregar a mi lista y ahora voy a explicar por qué. Sí, la tengo, rato, la tengo, ya está, listo, no dije nada. Vamos a explicar por qué tengo la palabra rato. Bueno, dice, consiguió, después esto ya está todo corregido, después vuelvo a la versión última. Dice, y quedaba mirándolo un rato apoyado sobre su antebrazo. Acá podría haber ido minuto, momentos, instantes, etcétera, etcétera, es exactamente lo mismo. La acción de mirar el dibujo es contemporánea a lo que sigue por acá, que dice, estás vivo, yo sé, pensaba, porque la maestra de formación ética ve despacio que soy lento. ¿Más despacio? Bueno. Vamos a rebobinarlo. Se quedaba mirándolo un rato. Cuando vos decís, ¿cuánto tiempo se quedó mirándola? Ya la acción ya terminó. Hay una cuestión sintáctica ahí, ¿cómo que se quedaba mirándolo un rato? Se quedó mirándolo un rato. Ahora, si vos decís, se quedó mirándolo un rato, no podés mandar después, Mauro, pensaba, porque es una acción durativa. Ya la acción terminó. Es muy habitual encontrar donde dice, se quedó callado unos segundos y después dijo. Es preferir hacer esto, miren. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Todas estas palabras están acá. Se puede reemplazar sin ningún problema por una sola. Miren. Por supuesto, esto no va. Comparen una con la otra. En la primera versión de la frase del Parlamento y la acotación, el autor está con una especie de cronómetro, midiendo los minutos, los segundos, los instantes, los momentos. Escribo rato, tac, tres de aquí. Más despacio, por favor. Mauro se quedó callado un rato y después dijo, quiero aprender. Porque si fuera realmente un rato o minutos y todos segundos, el autor tendría que escribir abajo del Parlamento de Mauro, de ese Mauro ahí, tendría que escribir, bueno, ¿qué pasó entonces? En ese rato, en ese rato, en ese minuto, ¿ves? Con esto te exime del todo. El lector le pone el tiempo que se le antoja. No va a ser un tiempo muy largo. Porque si fuera un tiempo muy largo, acá, acá, acá abajo, habría que exponer qué pasó en el medio, ¿ves? Mientras el otro se quedó callado. Y lo que pasó en el medio, en el cuento de Valeria, es que el chico se quedó pensando mientras miraba el retrato. O sea que el rato no existe, ya terminó. Cuando se dice que se quedó un rato, ya está listo. Y ahora se fue a tomar la leche, la merienda. ¿Está clarito, Mauro, y compañeros, y Valeria, por supuesto? Sí, Marcia. Perfecto. Entonces, ¿la moraleja cuál es? Pongo instantes, pongo minutos, pongo momentos, pongo momentos. ¡Ah! Momento me falta. Ahora después la voy a sumar. Me explico, ¿no? A ver si segundos la tengo clarísimo. Mira, segundos. Bueno, estas cuatro palabras, cinco palabras, porque ahora mismo le voy a poner la mía, el reto corrección, pongo momentos, momentos, y momentos x, x, x. Con eso, automáticamente van a escribir mejor. Así nomás, de un día para el otro. Van a escribir así, ¿ven? Como esto que está acá. Más despacio, por favor. Mauro cayó. Quiero aprender. ¿Ves? ¿Por qué lo digo? Fíjense. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Miren qué lindo ejemplo, ¿eh? ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Más despacio, por favor, dijo Mauro, que quiero aprender. Miren acá. Más despacio, por favor, Mauro cayó. Quiero aprender. ¿Es lo mismo? No. No es lo mismo. Claro, abajo es continuado. Exactamente. Esa es la palabra. La acción es más rápida. Cambia el ritmo. Cambia el ritmo. En el ritmo de la primera oración es un ritmo cansino. Se ve que el personaje que habla ahí está preocupado, deprimido, muy interesado en aprender. El otro puede hacer tranquilamente esto, miren. Más despacio, por favor, dijo Mauro de Valentino, que quiero aprender. Es otra cosa. Ve cómo suma. Yo insisto. Hay que tachar todo. Hay que destruir todo lo que uno escribió. Pero quedarse con las palabras que determinen la actitud del personaje. Fíjense. ¿Qué me cuentan? Más despacio, por favor. Mauro cayó, bajó la cabeza y se rastreó los ojos. Profundas ojeras le rastreaban la tristeza. Más despacio, por favor. Mauro cayó. Bajó la cabeza y se rastreó los ojos. Profundas ojeras le rastreaban la tristeza. Quiero aprender. Qué diferencia, ¿eh? ¿Qué lo reparió? ¿Qué lo reparió? Bueno, ahora vamos a embarrarlo para que se vea el error. ¿Ok? Esos disparates, lo sé. Lo sé, lo sé. Pero este disparate, cámbianlo por lo que sería lo más razonable. Por un rato, unos minutos. ¿Se imaginan estar leyendo una novela y encontrarse con esto? Más despacio, por favor. Mauro cayó durante tres minutos y veinte segundos. Bajó la cabeza y se rastreó los ojos. Profundas ojeras le rastreaban la tristeza. Quiero aprender. Bueno, espero que les hayan gustado los ejemplos. Esto ha sido todo por hoy, muchachos. Los espero en Taller de Corte y Corrección la próxima semana. Comenten, compartan, suscríbanse. Hasta pronto.